Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a darle comienzo a esta comisión informativa. Con el primer punto del orden del día, que ya se ha enviado con antelación, se trata de la propuesta de aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Damos por aprobada el acta o hay alguna pregunta? Si no hay preguntas, daríamos por aprobada el acta por unanimidad y pasaríamos al segundo punto del orden del día, que consiste en lo siguiente. Propuesta de aprobación provisional de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por recogida de basura, transporte y tratamiento. En este punto lo que se trae es la propuesta que ya se anunció y que ya ha sido fruto de debate en otras ocasiones, y de crítica y de propuestas alternativas y de propuestas previas. Y la propuesta que traía el Gobierno municipal es la de rebajar la tasa por recogida y tratamiento de los residuos al sector de la hostelería, ligada sobre todo al último cierre, y de forma transitoria que esté en el segundo trimestre del 2021, rebajada en un 95%. Se dice ahí cuáles son las cifras y esa es la propuesta. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Si no es así, pasaríamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Queda aprobado este punto. Y pasaríamos al tercero, que consiste en lo siguiente. Propuesta de aprobación de los precios públicos por la prestación de servicios de cesión de espacios a proyectos empresariales. En este punto se trae la propuesta de establecimiento de una tasa específica para… Bueno, consta de dos partes, por decirlo de alguna forma. Esta propuesta es, primero, delegar en junta de Gobierno que establezca los precios públicos para la cesión de este y de los futuros precios públicos que se van a establecer en espacios que se celan para la actividad empresarial dentro del municipio. Y el principal, en esta ocasión, que se establece en el precio público para el Getsho y Jazz Hub, que se está poniendo en marcha en un espacio del puerto deportivo, como concretamente en las últimas salas que estaban desocupadas del edificio de los cines. Y esa es la propuesta. Sí, Paula Miova, por favor. Sí, tengo varias preguntas. Lo primero, ¿se han adquirido ya esas salas de cine? Porque no son de titularidad municipal actualmente, ¿verdad? No son de titularidad municipal, no. Eso es de la Sociedad Deportiva Portolabra, que está a su vez adjudicado esa autoridad portuaria que está la Sociedad Deportiva Portolabra y que, a su vez, quien explote tiene los derechos de uso mientras dure la concesión es la sociedad de Chocalla. Entonces, ¿no lo va a adquirir el ayuntamiento? ¿Simplemente se va a hacer a través de la Sociedad Deportiva Portolabra? Eso es. Vale, sobre el tema del coste, por lo que hemos visto en los informes técnicos, dicen que el precio que se propone no cubre los costes. Eso es. Esto en otras ocasiones ha generado controversia, ¿no? Porque normalmente se suele decir que se establecen los precios en base a poder cubrir el coste de alguna manera, porque es verdad que si no se cubre, la otra parte de la financiación la tiene que poner el propio ayuntamiento. Entonces, por saber un poco qué criterios se han seguido cuando los informes técnicos nos revelan esta información. Bueno, los precios públicos, como bien es conocido, en principio, dentro de los posibles y de todo el catálogo de ingresos municipales que se pueden tener, es una figura normativa o de ingresos que en principio está pensada para que cubra costes, es decir, tú sacas un precio al mercado, al contrario que las tasas, que las tasas en concreto deberían ser el máximo que se puede establecer es la cobertura del coste y el precio público en principio es justo al contrario, de cubrir costes para arriba. En este caso, y siempre existe esa opción, se puede establecer precios inferiores al del coste que se ha calculado, siempre que exista un interés público o un interés o una motivación de interés general que lo defienda y debe ser cubierto con el resto del presupuesto municipal. Tal vez el expediente consta, como es la defensa de ese interés a propuesta del área de promoción económica, tanto por la parte técnica como por la parte política. Eso consta al expediente, cuál es la motivación para que se decida proponer un precio inferior al precio del coste estimado, que es el interés general, básicamente. Vale, es que yo estaba teniendo un poco como referencia uno de los últimos debates que tuvimos, que era en torno al parquín de Manuel Gainza cuando se estableció el reglamento y el precio público y se comentaba que no se quería bajar el precio precisamente porque ya se acercaba mucho al coste que tenía la gestión o la construcción o lo que se fuera. Y ahí se nos dijo a toda la oposición que no se quería bajar el precio por este motivo. Entonces, pues bueno, por eso traslada un poco porque yo creo que en el parking también estábamos hablando de algo de interés público y general y ahí se tomó otra decisión con otro criterio. Entonces, bueno, imagino que aquí se habrá tenido algo más en cuenta, entendiendo que esto es de interés general, por supuesto, aunque vaya a ser destinado a aquellas empresas que decidan ocupar estos espacios, que no sé muy bien con qué criterio se van a sacar, ni cuándo, ni cuándo se van a poner a disposición, que esa era mi siguiente pregunta. ¿Por qué antes de saber cómo va a funcionar o qué es el Getswitchers Hub o cómo se va a acceder, por qué de repente se sacan los precios públicos? ¿Hay algún tipo de prisa o se quiere hacer ahora por algo en vez de esperar? Son varias preguntas, varias valoraciones las que haces, mezclas temas que han sido debatidos. Sí que intentaré responder de una forma breve y lo más yendo al objeto que entiendo que es el objeto final de la pregunta. Bueno, para poner en marcha un servicio de estos hay que establecer precios públicos y una vez que esté determinado cuál es el coste del servicio, pues ya sí nos podemos poner en marcha para establecerlos. Obviamente, cuando antes estén los precios públicos, pues antes se podrá poner en marcha la ambición del gobierno municipal, como entiendo que de toda la corporación, es poner en marcha esto y poner en marcha contantes. Y en esa línea estamos. Vale, me hablaba del tema de los plazos y aquí entro en otra cosa, que es también cuál va a ser la gestión en los próximos años del propio puerto deportivo y cómo se va a gestionar su utilización o qué actividades van a centrar la actividad del puerto en sí y cada uno de los espacios. Claro, cuando se trae esto, a nuestro juicio falta aún por definir qué se va a hacer en los próximos años. Es un debate que todavía está abierto, que no hemos conseguido saber por dónde se va a tajar, pero así que podemos ver que si se establece esto y luego hay algún tipo de gestión que no esté de acuerdo, por ejemplo, con que esto se haga en este espacio que se está buscando ahora, que puede ser adecuado, pero quizá se decide que el puerto deportivo no vaya por esta senda. Entonces, no sé si esto sufriría algún tipo de cambio o por qué no se espera, precisamente, aún comprendiendo lo que se está comentando, que los precios públicos son necesarios para poder seguir el trámite. ¿Por qué no se espera a que se cierre ese debate sobre cómo va a ser el futuro más próximo del puerto deportivo, su gestión, sus actividades? Por saber si esto está ligado o no al proyecto en sí del puerto deportivo o se está haciendo de una manera más independiente. Bueno, aquí lo que se trae es el expediente de establecimiento de los precios públicos, que es parte de los trámites de necesaria organización para la puesta en marcha de ese nuevo servicio y lo que haré es trasladar oportunamente o tú misma puedes hacerlo al foro donde está ese debate abierto, que nosotros, que la propia Sociedad Deportiva Portolabra. Te invito a que hagas ahí, que es donde eso funciona. Vale. Entonces, no sé muy bien para qué se trae a esta comisión si luego se nos destina un debate fuera. Quiero decir, aquí se está estableciendo el debate sobre estos precios públicos, pero sí que creemos que va completamente ligado a la gestión del puerto deportivo donde el Ayuntamiento de Ghecho, digamos, que tiene una importante representación y sí que me gustaría saber, bueno, entiendo que este proyecto es uno de los que estaba dentro del plan de legislatura del Gobierno, si no me equivoco. Entonces, claro, el Gobierno también sabe cómo está yendo el tema del puerto deportivo. Entonces, me extraña que ahora se quiera hacer separación como si no tuviera nada que ver. Claro que podemos debater ahí el tema y lo haremos, pero también ese órgano se reúne con muchísima menos frecuencia que este y aquí es donde se están trayendo los precios públicos. Entonces, como creemos que está directamente ligado, sí que creemos que es sano saber cómo está este tema y si se ha considerado la situación en la que se encuentra actualmente el puerto deportivo, su gestión, los pliegos y demás. Sí, sí, por supuesto que se ha tenido en consideración en todo eso. Pero cada persona interlocutora y cada interlocutor válido es cada interlocutor válido. Más allá de que el presidente de esta comisión pueda tener mayor o menor conocimiento al respecto de todo el entorno de lo que estás planteando, yo creo que corresponde centrar los debates en la sede y en los foros y en las organizaciones donde corresponde con las interlocuciones y con los interlocutores que realmente representan, en este caso, la sociedad deportiva puertalabra, la que yo particularmente no tengo ninguna, yo no esté representado para nada. Entonces, ahí hay un foro que está para ello y que es donde trata ese tipo de temas. Pero vamos, que sin más, aquí lo que se trae es el precio público, que es parte de ese expediente y yo doy las explicaciones sobre ese precio público, que es aquí, que a mí sí me corresponde esa explicación. Todo lo demás, te digo, pues, ¿dónde creo que es el foro natural? Con tal o buena intención, quiere decir que sin más. No pongo en duda la intención, pero bueno, así que quería traerlo a colación, me parecía oportuno. Y otra pregunta es, como se nos dice que no se van a adquirir esos espacios del cine, ¿se va a hacer esta gestión directamente a través de la sociedad? ¿Se ha escrito algún convenio y algún tipo de informe sobre la necesidad en cuanto a la relación con la sociedad o, digo, a la hora de establecer estos precios? Sí, claro, dentro del establecimiento de los precios, en ese informe técnico que está a vuestra disposición, está contemplado el coste de poner a disposición municipal, de la realidad de promoción económica en este caso, a través de la sociedad deportiva puertalabra, cuánto cuesta eso. Y ahí hay que hacer un trámite administrativo que corresponderá para poner en relación el dinero municipal con la sociedad deportiva puertalabra, a petición del Departamento de Producción Económica para dar cumplimiento a su fin dentro del plan de legislatura. A ese dinero me refería antes. No sabía muy bien si era un tema de gestión o suponía algún tipo de adquisición de derechos de gestión del propio ayuntamiento. Pensaba que podía ser una compra, me parecía bajo el importe, pero sí que quería hacer alusiones. Es una adquisición de derechos. Adquisición de derechos, pero no en propiedad. No en propiedad, no. Porque es de la sociedad. No, no, la propietaria es la autoridad por paria. Vale, gracias. Sí, ¿y Borrugía, mis tres? En más de una ocasión he pedido algo que vuelvo a pedir, porque aquí parece que solo estamos hablando al respecto de esto o que simplemente se pide la aprobación de este punto, pero también hay otra aprobación que es todavía más importante para nosotros y nosotras. El establecimiento de todos los precios públicos, que depende de la Junta de Gobierno local, que es quien tiene la competencia para ello. Así, todo ello puede traer un debate más que necesario sobre todos los precios públicos. A menudo lo hemos dicho y lo volvemos a pedir. Cuando se trae este tipo de propuestas, es importante distinguir las dos propuestas, porque puede que alguien esté de acuerdo con una propuesta, es decir, puede que alguien esté de acuerdo con este precio público y no esté de acuerdo, al contrario, con otra cosa que se prevea. Es simplemente un ruego. No tenemos que debatirlo, porque supongo la respuesta que se va a dar y también supongo que las cosas no van a cambiar, pero de todas maneras me gusta decirlo. Y esto es algo muy importante. Sigue en castellano. Bueno, quiero continuar un poco con lo que decía Paula y yo sí que querría, aprovechando que el presidente de la Sociedad Deportiva de la Orga está aquí y que creo que tengo entendido que no está afónico, quiero pensar, si lo estás lo siento y que lo diga otro, nos puede explicar la urgencia de hacer esto cuando nos acaban de presentar el proyecto y no se han dado los pasos que se iban a dar. Entonces, a ver de qué forma esto influye en ese proyecto o cómo es esa urgencia. Aprovechad lo que está aquí para no duplicar cuestiones. No a ti, que igual no lo controlas, pero cómo es el presidente, sí. A ver, dos cuestiones. Primero, es el presidente de la Sociedad Deportiva de la Orga, pero yo insisto en que él, bueno, el presidente no, o el cargo que te corresponda, pero yo insisto en que para mí es importante que esta comisión se centre en los temas que vienen a la comisión. Independientemente de que Álvaro, ahora cuando tome la palabra de las explicaciones que considere pertinentes, sí pediría que fueras breve, porque las explicaciones que des no van al grano de lo que se está tratando en esta comisión. Bueno, no soy el presidente de la sociedad, ya podía ser, pero no soy. Soy un consejero como vosotros dos en concreto. Soy un consejero como vosotros dos. Lo único que tengo que decir es que lo que hace el Ayuntamiento es adquirir un derecho de uso sobre una cesión que tiene la sociedad, cuya titularidad y propiedad es de autoridad portuaria. No hace nada más. No afecta en nada al proyecto que se ha podido presentar en el último mes a los consejeros. No afecta en absolutamente nada. Punto. Ese suelo, se hace una cesión de uso en el Ayuntamiento y punto, ya está. No tienen ningún recorrido más. Ahora, lo que se trata ahora es de aprobar cómo rellena el Ayuntamiento ese espacio. Iván Rodríguez. ¿Veis cómo era mucho más fácil? Bueno, vamos, ¿qué tal? ¿Apasaríamos a la votación? ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Abstención? ¿Abstenciones? Queda aprobada la propuesta y pasaríamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en lo siguiente. Propuesta de modificación de la relación de puestos de trabajo en el área de tesorería, infraestructura, obras y servicios y planeamiento, gestión de disciplina urbanística y modificación de la plantilla. Tenéis ahí en cuatro puntos las modificaciones que se realizan. Si básicamente es como consecuencia de la recuperación del servicio de la recaudación ejecutiva, pues que ya no va a estar externalizado, ya no está externalizado, sino que se va a prestar, tal y como se va anunciando en otras ocasiones, por personal municipal, pues hay que apresentar la plantilla del departamento de tesorería, en concreto en un puesto técnico-técnica de Administración General, en dos puestos de Administrativo o Administrativa y la reconversión de un puesto de Administrativo en Administrativo para poder respaldar con personal propio la recuperación y municipalización de ese servicio. Es una buena noticia y, bueno, pues os invitamos a que participes de ella. También se propone el pasar y transformar el puesto de arquitecto-arquitecta jefe de unidad, que estaba vacante, del área de planeamiento al área de infraestructuras para dar respaldo a las funciones de edificios municipales, donde ahí residen, y a su vez, pues bueno, asentar un cambio que ya habíamos formalizado de impacto anteriormente, que era pasar un puesto de aparejador o aparejadora del área de infraestructuras al área de planeamiento para que dé respaldo a las licencias urbanísticas. Este cambio se había hecho, como digo, anteriormente y ahora lo que se hace es asentarlo en la RPT. Y luego, posteriormente, también se transforma o se amortiza y se crea una nueva plaza, que es la de responsables de servicios sociales, que no hay necesidad de que la tengamos, porque correspondía a una plaza de un funcionario municipal que hace tiempo que había marchado del ayuntamiento. Tenemos responsables de servicios sociales, pero está respaldado por otra plaza. De alguna forma, teníamos dos plazas para un puesto y utilizamos esa plaza para crear una nueva plaza y, por tanto, un nuevo puesto y reforzar la unidad de servicios sociales con una nueva o un nuevo trabajador social. Y luego, el cuarto cambio es un cambio de denominación en los técnicos informáticos y no es más que un cambio de denominación del puesto, porque se considera que era más adecuado a las funciones que se están desempeñando. Gallonetas, Paula Miego, por favor. Sobre este tema, Paula. Sí, tengo algunas preguntas. Hemos visto que estaba incluido dentro de la documentación adjunta al certificado de la mesa de negociación, pero nos gustaría saber cuál ha sido el posicionamiento en esa mesa de negociación, si se ha conseguido un consenso o si ha habido alguna duda o alguna alegación a estos cambios que se proponen. Claro, como bien sabéis, yo no estaba presente en esas mesas de negociación porque estaba enfermo y no pude asistir. Asisto a todas, en esta ocasión no. Lo que sí te puedo decir es lo que está escrito, que es que no hubo oposición. Sin más matices, porque no… Así que fue por acuerdo o por consenso, o sea, ¿está todo el mundo de acuerdo? No, no te puedo decir eso porque lo que es tal y como está reflejado es que no hubo oposición. No sé… Lo que tengo en el certificado, no sé… El certificado pone que pasó por mesa, que es lo que establece la legalidad vigente. Sí, y lo que me han transmitido oralmente es que no hubo oposición, pero que no estuve presente. Yo solo estaba entre las mesas y no estuve presente y no sé exactamente cuál fue el posicionamiento de las centrales y sindicales porque en algunas ocasiones no hacen un posicionamiento expreso. No lo quieren hacer, no lo consideran adecuado y además en una ocasión no hacen un posicionamiento expreso. Intuyo que fue una de esas ocasiones. Vale. Luego, me gustaría saber si todas estas modificaciones que se traen, tienen relación directa con la valoración de puestos de trabajo que se finalizó el año pasado y si fueron necesidades que salieron de esa valoración a través de los diferentes medios que se utilizaron. No, la valoración de puestos no es objeto de una valoración de puestos el ver cuáles son las necesidades que hay, sino simplemente el valorar, otorgar un valor económico a las funciones que están descritas en cada uno de los puestos. Bueno, simplemente digo cuando tienes que ponerlo todo en coherencia y es un trabajo bastante complicado, pero no. Ese es un trabajo que ya se hizo y que ya está en funcionamiento, pero ahora lo que se está haciendo es dar siguientes pasos ahora a bastantes más modificaciones de la RPT, como se están produciendo hasta ahora, para ir reorganizando y reajustando la plantilla municipal a los servicios, a los nuevos servicios que se van presentando y allí donde se puede generar, mejorar los servicios que ya se están prestando. Se van dando esos pasos y esta es una modificación más. Vale. Y la última pregunta es cómo se ha pasado o cómo se ha hecho la valoración para pasar de un servicio que estaba externalizado hasta ahora, en qué momento se ha analizado, se ha decidido, con qué criterios y cómo se ha establecido la forma de decir, bueno, que este servicio deje de estar externalizado y pasemos a darlo directamente con plantilla municipal. Bueno, ahí esto lleva tiempo. Se lleva tiempo, por lo menos desde que yo soy concejal de estas áreas, es un tema que teníamos identificado. Hemos visto cuál, hemos ido viendo a ver cuál puede ser el momento más oportuno, porque normalmente hay que hacer un tránsito y esto tiene unas consecuencias. Había unas operaciones previas que había que ir realizando o que era conveniente que estuvieran terminadas antes de hacer un cambio de este tipo y, bueno, es un cambio que nos parecía muy oportuno, porque de alguna forma lo que haces es prestar con personal propio un servicio que entendemos que es el prestado con personal propio y no con una o sea, con los cálculos aproximados, con los cálculos previos, con los cálculos orientativos en base al histórico, pues también tiene menor coste el hacerlo con personal propio que no con una… o sea, todo eso va contra el beneficio industrial, digamos. Nos ahorramos beneficio industrial. En este caso parece bastante clara esa operación y el momento era, pues, desde hace tiempo era ya cuando se pudiera. El COVID también nos ha frenado este tipo de ambiciones. Era esta legislatura, cuando queríamos hacerlo al principio de legislatura y en cuanto hemos podido lo hemos materializado. Vale, es que cuando en otras ocasiones desde diferentes grupos hemos planteado la posibilidad de que muchos de los servicios que tenemos externalizados, que son muchísimos, pasaran a ser ofrecidos por plantilla municipal, precisamente, al menos por nuestra parte, preguntando, por qué no se iniciaba este tipo de trámites, de cálculos, de operaciones previas, lo que fuera necesario, para saber si era más eficiente hacerlo de manera propia desde la plantilla municipal que siguiéramos, digamos, por inercia con un servicio externalizado. Me alegra que esto se esté haciendo. Me parece adecuadísimo, además, que se esté comentando que es por eficiencia, pero también me gustaría que se entendiera que cada vez que lo hemos pedido, desde alguno de los grupos también, o al menos por nuestra parte lo puedo decir, era precisamente con este objetivo, hacer más eficiente la administración y que no tengamos todo completamente o casi todo tan externalizado. Bajo nuestro punto de vista son muchos servicios los que tenemos externalizados. Entonces, por eso preguntaba que cómo se había iniciado este camino hacia volver a tener, desde el ayuntamiento, esta posibilidad de ofertar este servicio y si se va a hacer con otros. Bueno, el Gobierno municipal siempre ha defendido, y luego por boca de este interlocutor, pero también de otras interlocuciones, que allí donde se considera, después de hacer los análisis, que es más eficiente y más adecuada y se garantiza una mejor prestación del servicio por personal propio, se defiende que sea por personal propio. La plantilla municipal, teniendo en cuenta los órganos autónomos, alcanza casi las 700 personas. Quiero decir que hay servicios externalizados, pero la gran mayoría de los servicios se prestan con personal propio. Lo que pasa es que hay algunos servicios que, estando externalizados, tienen una plantilla bastante amplia. Pero, vamos, en cuanto a este punto, era algo que nos parecía lógico, era algo que todo es beneficioso, digamos, y por eso lo estamos proponiendo y ejecutando. O sea, que no hay otro más. O sea, otras situaciones similares a esta. Están analizando otras situaciones, también, claro, por supuesto, pero ese análisis es casi constante. Lo que pasa es que, muchas veces, si no varían las situaciones, pues el resultado sigue siendo la misma conclusión. Y luego hay que encontrar los momentos más oportunos. ¿Y aquí qué variación ha habido para poder hacer este cambio en este caso? Pues la primera variación fue que, después de hacer toda la analítica, vimos que era conveniente hacer la OPE relativa tanto al personal administrativo como al personal auxiliar administrativo, que es quien, fundamentalmente, tiene que estar prestando ese servicio. También hubo un cambio de área. Este servicio no, pero otra parte de un servicio relacionado se prestaba por otra área, ahora se presta por esta área y, una vez que lo vas agregando, pues vimos que es más adecuado o que era el momento más oportuno. Como digo, queríamos haber hecho desde el principio de legislatura y no ha podido ser por el tema obvio de la pandemia, que lo he ido retrasando. Y luego también tienes un servicio externalizado que tiene unos plazos el contrato y también te tienes que estar guiando por los plazos que tiene el contrato. Y por la carga de trabajo, acordaos que en la legislatura pasada, tanto asesoría como intervención, pues tenían un cambio de herramienta informática que condicionaba también mucho el poder no hacer más cambios, porque sería hacer demasiados cambios a la vez. Ya en su momento hicimos bastantes cambios a la vez y nos llevó bastantes horas adicionales de trabajo y preocupaciones para poder prestarle el servicio. Bueno, pues una vez que todo está madurado y que todo está complementado, vas al siguiente paso que estaba previsto y ahora es cuando haya acabado. Bueno, pues esperemos que esto se pueda hacer con otros servicios. La verdad es que es un buen paso y ojalá haya otras oportunidades para volver a prestar el servicio en otras cosas desde el propio ayuntamiento. Pues Caracas, como de verdad que contactamos la filosofía. Iván Rodríguez, ¿no es? Bueno, nosotros nos sumamos a lo que acaba de decir la representante de Carriín Podemos. Sí que queremos hacer una pregunta y una puntualización. La pregunta es, bueno, ya que se están haciendo esos análisis en otros servicios, como acabas de decir, nos gustaría saber en cuáles. Y si no puede ser ahora, pues bueno, en la próxima comisión nos gustaría saber en cuáles es esto. Y luego un matiz. Yo no voy a poner en duda lo que ha defendido el portavoz del PNV históricamente sobre la externalización o de servicios, pero lo que sí puedo constatar es que el PNV ha votado por lo menos en tres ocasiones, en dos seguro, creo que en tres, respecto a la realización de un estudio sobre la conveniencia o no de externalizar servicios. Y también puedo constatar que, por lo menos, hay un representante del Partido Nacionalista Vasco que en pleno defiende con vehemencia, en más de una ocasión, la externalización de servicios. Digo, para poner todas las cosas en su justa medida. Gracias. Bueno, no voy a remitir a los debates plenarios por simplemente decir que nosotros analizamos si conviene prestar más con un servicio externo o con personal propio. En cualquier caso, insisto en que el punto de partida y el momento en el que estés es muy relevante a la de tomar una decisión u otra, más allá del análisis económico. Y, por ejemplo, en brigadas se sigue analizando eso. En brigadas hay una plantilla en RPT que es bastante superior a la plantilla que está efectivamente dotada. Y esa no tener a toda plantilla efectivamente dotada también lleva a aquella que está analizando. Algunos de los servicios que se hacen, o parte de los servicios que se hacen desde ahí, también se está analizando. Y esperemos también poder dar pasos en este sentido. Si no hay más preguntas, pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Quedaría aprobado este punto y pasaríamos al siguiente. En este caso, al quinto punto, que consiste en la propuesta de acuerdo para la equiparación de los permisos de parentalidad. Bueno, aquí también este es un tema que nos habría gustado traerlo antes, pero, bueno, la universal afectación de la pandemia, que no sirva como excusa universal, pero sí es cierto que ha retrasado las prioridades. Y, en cualquier caso, sí lo habíamos llevado a mesa de negociación anteriormente, pero, bueno, pues la propia parte social priorizó otro tipo de cosas. Ha llegado el momento en que coincidamos por la parte de la institución y por la parte social en que se pueda firmar este acuerdo. Se ha firmado en noviembre y este, fundamentalmente, lo que hace es equiparar las semanas que se puede disfrutar el permiso de paternidad con el de maternidad. Y siguiendo la recomendación que hace UDEL desde el principio de año. ¿Preguntas al respecto? Si no es así, pasaríamos directamente a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Queda aprobada la propuesta? Pasamos al sexto punto. Dación de cuenta de diversos decretos de modificación presupuestaria mediante el uso de transferencias. ¿Hay preguntas en este punto? Si no hay preguntas, pasaríamos al siguiente. Sí, Paula, cuando quiera, tiene la palabra. Ha parecido que había algún tipo de error, lo comento para contrastarlo, porque en una de las transferencias, en la 2020-18 del decreto 4555, pone que las bajas parten de la ola de cultura y las altas se dan en la escuela de música. Entonces, por saber, o sea, que no consta el organismo de Gechoquirola cuando se dice en la explicación que es para Gechoquirola. O sea, que entonces no sabemos si ha sido un error o en la explicación o en las cuentas que se dan de alta, de baja, porque en otra de las transferencias es idéntica la forma en que se da de baja, pero ahí sí está correctamente plasmado. Pero en esta en concreto no. Paula, ¿qué número era? 4555 barra 2020. La transferencia es la 2020 barra 18. Pues sí, la verdad es que habla del cinque y faura, que es lo que teníamos leído, y luego en las partidas habla de la escuela de música y de la cultura. Efectivamente. Es como que no cuadra donde sea de alta. Puede ser un error de... Sí, bueno, pero ya que es una opción de cuenta, nos aprovechamos a comentar que hemos detectado ese error. De hecho, hay otro error. En la 4728 la suma del importe a las bajas no está bien hecha. Ya. Pero bueno, si ya lo tenían identificado también, imagino que lo solventarán. Vale, me acosé. Qué recasco de nada, ¿eh? Sí. Vale. Está siendo un final de año intenso. Llegan muchísimos expedientes al área de intervención y puede haber algunos errores a la hora de mecarborefiar los datos. 7. Dación de cuenta de diversos decretos de modificación presupuestaria mediante habilitación de crédito. No sé si hay preguntas en este punto. Si no hay preguntas, pasaríamos al octavo punto, que consiste en información general del área. Pues hemos pasado en la información de la OPEG General Municipal del Alentamiento de Hecho. Está pasada en el orden del día. ¿No tenéis un cuadrito? Sí, sí pasaste un cuadrito, ¿no? Sí, sí. Sí, si lo tiene Gonzalo, os ha llegado a todos los campos próximos. No, 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 no. Eso es. Vale. Bueno, ese es el cuadro que sintetiza las plazas que engloban, pues, lo que podríamos denominar como el OPEG General del Alentamiento de Hecho, lo que concierne al Alentamiento, no a los organismos autónomos, ¿eh? A ver, en ese cuadro aparecen, a ver si localizo yo, 142 plazas. Sé que lo tengo, ¿de dónde lo tengo? Bueno, si no, demoria. Hay 142 plazas de las cuales 62 corresponden a la promoción interna, es decir, básicamente a la policía municipal y el proceso que está pendiente de la categoría de auxiliares A, de auxiliares administrativos A administrativos. Están recogidos en esta OPEG, por tanto, ya se puede gestionar a partir de ahí. Y las otras 80 plazas, pues, corresponden a, creo que, 27 categorías profesionales, a una con sus dotaciones, que tendremos que gestionar en los próximos tres años. Como veis, se recoge la tasa de reposición del 2018, la del 2019, la del 2020, la de estabilización, que permite ampliar el número de plazas que salen cumpliendo en aquellas plazas que cumplen un determinado número de requisitos, contemplados legalmente. Y, bueno, pues, establecen luego los turnos de discapacidad y se irán gestionando por tandas. Esta OPEG se irá gestionando por tandas, no están establecidas todavía, de tal forma que, bueno, pues, habrá que ir haciendo turnos de cuatro o cinco convocatorias, o tres o seis, dependiendo, se irán priorizando y se irán estableciendo. Y la ambición que hay es poder completarlas todas en los próximos tres años. Luego, veremos la normativa cómo va evolucionando, nuestra capacidad de gestión, recursos. Y cuando me refiero a recursos, no me refiero únicamente a los recursos disponibles, sino a recursos tan que en este tipo de expedientes, pues, suele haber recursos judiciales. Y todo eso hay que tener previsión que puede retrasar cualquier gestión. Pero, bueno, pues, para que tengáis… Yo creo que en este cuadro se ve bien cuáles son las plazas que salen. Y lo que se trata es de agrupar en una OPEG global para no tener que hacer sobre una misma categoría varias OPEs. Pues, si hay, por ejemplo, el técnico de Administración General, que es la primera que aparece, pues, de la tasa de reposición de 2018. O sea, las personas que se jubilaron o que generaron un vacante en el 2018. Se ha destinado… Se destinó en aquella OPEG una de la tasa de reposición del 2019-2, la de este año una, y de la tasa de estabilización. Se podrían recuperar seis. Por tanto, en esa categoría saldrán diez. Saldrán diez. Y una de ellas corresponderá al turno de discapacidad. Y así se puede leer toda la tabla. Y, bueno, sí se puede ver que se ha repartido o que tenemos una OPEG que es bastante completa, en el sentido de que hay OPEGs para categorías A1, A2, C1, C2, AP, que, por tanto, pues, afecta prácticamente a todas las categorías profesionales. Administración general, Administración especial. Bueno, como digo, pues, veintisiete procesos más los de promoción interna. Así que, bueno, pues, ya irán saliendo a partir del año que viene. El punto noveno es de ruegos y preguntas. En primer lugar, tenemos un escrito de EH Bildu, una pregunta presentada por EH Bildu que, si quiere, puede pasar a leer. No tenemos aquí la pregunta, pero podríamos decir qué ha sido ya respondida en la Comisión Informativa de Territorio. Era una pregunta relacionada con la tasa. Para los que ya han estado, ya sabrán que hablaba de la tasa de basuras. El asunto es que en el año 2018 se firmó un acuerdo entre PSE, PNV y EH Bildu, un acuerdo sobre residuos, donde había un punto que decía que la tasa de basura se tenía que adecuar a la realidad del municipio y que para ello se iba a hacer un análisis, a consecuencia del cual se cambiaría la tasa teniendo en cuenta quién recicla y quién no recicla y qué tipo de edificio o tipología de edificio tenía para la prestación de este servicio de basuras y lo que impactaba, es decir, cómo influía en los costes. Hemos hecho una pregunta al respecto y se nos ha respondido en la Comisión Informativa de Territorio. Ahora no estoy Joseba, pero bueno, podríamos decir que se ha respondido por nuestra parte. Lo damos por respondido, sí. La respuesta iba en esa línea, es decir, yo les iba a decir que ya se había respondido en la anterior Comisión Informativa, en la de Territorio, de acuerdo. Ahora, por escrito tenemos otra pregunta que es del Carrequín Podemos. Por lo tanto, Paula, cuando quiera, tiene la palabra. Sí, preguntábamos varias cosas. La primera es, en base a la licitación abierta para la redacción del estudio de adaptación al cambio climático en Guecho y que finaliza el plazo de presentación de ofertas el 14 de diciembre, ¿qué empresas se han presentado a dicho concurso y cuál es el objetivo de este contrato? Sobre el objetivo, se ha dado respuesta en Territorio, si no me equivoco. Pero bueno, sobre el tema de las empresas que se han presentado. Le cedo la palabra a Álvaro para que responda a esa pregunta. Ha quedado por responder las empresas que se han presentado, que han sido IDON, Factor Ideas y CREAN, Sociedad Cooperativa. Antes del cierre de este ejercicio, nos gustaría saber qué licitaciones y adjudicaciones están pendientes o previstas de adjudicar antes del día 31 de este mes. Álvaro, tiene la palabra. Antes de responderte y apelando a mi espíritu que no es navideño, pero bueno, como he hecho mi trabajo es deciros, en general, que la información sobre contratación está disponible en el perfil del contratante. En el perfil del contratante aparecen las próximas licitaciones, los contratos en periodo de licitación, los contratos en tramitación, la publicidad de las adjudicaciones, la publicidad de información de contratos, información sobre directrices, mesas, convocatorias y actas y los indicadores que incluye todos los contratos firmados en los últimos cinco años. Entonces, toda esta información que me pides está ahí, clic y sale. Pero bueno, yo te voy a leer apelando a eso. Acuerdo marco para el suministro de materiales, construcción y edificios municipales, rehabilitación de los baños de la plaza del puente de Vizcaya, reparación y saneamiento en varias calles, especialidad preventiva y vigencia de la salud con servicio de prevención ajeno, servicio de información deportiva, servicio de asistencia técnica para la elaboración de un nuevo plan de comunicación institucional, alquiler de dos vehículos para la policía local de derecho, servicio de gestión de presupuestos relacionados por inflación en el norma de tráfico y servicio de mensajería del ayuntamiento de derecho. Estos son los que están pendientes de adjudicar, no sé si tanto antes del 31 del 12, como los que están pendientes de adjudicar. Relacionado con eso. Esta licitación, entiendo. Esta licitación, pendiente de adjudicar. Eso, sí, sí. Si nuestra pregunta era en concreto, pendientes de adjudicar. Paula, gracias por la información. Es que teníamos algunas dudas sobre algunas de esas licitaciones, entonces, bueno, ya en concreto ya meteremos más preguntas en concreto sobre alguna de esas licitaciones para que pueda ser analizada y respondida con más tiempo. Vale, la siguiente era si estaba previsto convocar la comisión de ayudas del ayuntamiento antes del 31 del 12 para resolver las ayudas solicitadas por el personal. Obviamente, este órgano se reunió ayer, porque no sé si ha sido casualidad, pero metimos esta pregunta y al de uno o dos días llegó la convocatoria. Me imagino que estaría prevista, porque se suele hacer en diciembre y de ahí que presentáramos esta pregunta, porque estábamos preocupadas con el tema de las ayudas de la plantilla. La siguiente es si se prevé a corto plazo realizar el plan de racionalización de personal. Sé que hemos preguntado esto en otras ocasiones y se nos ha dicho que hay interés, pero bueno, por saber un poco si se prevé, si se tiene una agenda y si se le dará algún tipo de prioridad o de momento se está posterjando este tema. Bueno, se está realizando un plan de racionalización. No es un plan de racionalización como el que quizás se ha podido ver en algunos boletines de algunas administraciones. Es decir, no va a ocupar únicamente una cara o dos caras, sino que es un plan en el que los ítems que hay que atender en cada una de las áreas, pues igual llegan a las 100 caras. Entonces, es un plan de racionalización potente que tenga que servir para las actuaciones que tenga que hacer este ayuntamiento en materia de recursos humanos y de organización para los próximos años. Entonces, lleva tiempo y nuestra ambición y nuestra intención es terminarlo, pero no va a ser en el corto plazo. Si es que entendemos corto plazo, lo mismo. Bueno, corto plazo puede ser de aquí a un año, pero claro, depende en qué situación se encuentra la redacción de ese plan, de su extensión. Si es de aquí a un año, entonces puede ser que sí, que la respuesta sea afirmativa. El corto plazo en el término económico suele ser un año, pero yo pregunto los plazos en general porque no sabía que se estaba redactando ya. Bueno, ya sabes, como anécdota, ya sabes que las compañías de seguros y las entidades bancarias tienen un corto plazo muy diferente. Para las compañías de seguros son tres años, para la entidad bancaria un día, pero bueno. Ya, bueno. Me imagino que en un día un plan de racionalidad no se va a hacer. Algunos de los que se han publicado creo que se han redactado en un día, pero este no. Vale. Bueno, lo único, cuando se vaya avanzando, sí agradeceríamos que la información general del área de esta comisión sí se comente en qué punto se encuentra, cómo se está haciendo, porque al final parece que si no metemos preguntas sobre este tema no se comenta. Sí, lo que sí haremos cuando lo tengamos es presentarlo a toda la corporación, aparte de, bueno, pues habrá que socializarlo en la mesa de negociación o lo que contiene ese plan de racionalización y parte que es objeto de negociación y que ha sido negociado. Otra parte es de las diferentes reuniones con las áreas, con el gobierno principal, el propio diagnóstico que tiene el área de personal, pero hay que socializarlo y desde luego hay que hacerlo a ver porque es una especie de guía para las actuaciones que tiene que seguir el área, como he dicho antes, en materia de recursos humanos y de organización en los próximos años. Vale, he entendido que tenéis ya un diagnóstico para poder realizar ese plan. Sí, a ver, cada uno de los ítems que se va introduciendo tiene un diagnóstico particular y es lo que se está escribiendo, es lo que se está calendarizando, es lo que se está poniendo. ¿Y están disponibles? ¿Son públicos? A ver, es parte del plan de racionalización, de ese plan. Vale, ¿y hay un expediente que se pueda consultar para ver cómo va? Cuando esté terminado el plan, se genera. A ver, un plan es un plan y de cada acción del plan luego hay expedientes que se van generando, como esta modificación de la RPT que se trae hoy aquí, por ejemplo. Entonces, más allá de que tengas el plan escrito y lo tengas completado, quien está elaborando el plan, que en este caso es personal propio, no es una empresa que esté centralizada, sino se hace con la propia plantilla municipal y con la concejalía correspondiente, pues vas viendo qué acciones son necesarias y vas proponiendo prioridades, pues viendo las necesidades. Entonces, la ventaja de hacer este tipo de planes internamente es que tienes reconocidas las necesidades y las puedes ir gestionando sin haber terminado el plan. Esto también hace que lleves más tiempo, para realizar el plan, pero a la vez no puedes ir ejecutando siquiera parcialmente porque conoces lo que vas identificando. Entonces, no me puedo comprometer a una fecha para poderlo socializar cuando esté concluido, pero sí puedo decir que parte de lo que está contenido ya lo estamos gestionando. Dificulta a veces la comprensión de algunas acciones porque no se tiene todo el universo, que es lo que nos estás solicitando y que lo entiendo perfectamente, pero no te puedo dar satisfacción en ese sentido en el corto plazo. Bueno, en un año sí. Bueno, más que nada, nuestra pregunta iba por el hecho de saber si se tenía la intención de hacer porque la última información que tuvimos no era que se estuviera ya con ello. Entonces, está bien que se nos responda y saber en qué momento se encuentra. Está bien conocer el marco, pero si todavía no está disponible, esperaremos. Aquí igual conviene hacer una matización porque a las personas que escuchen o que puedan trasladarse lo que significa un plan de racionalización, en muchas ocasiones se ha puesto muy de moda ligándolo a las primas de jubilación y al posible amparo que pueda dar. Para nada nuestro plan de racionalización tiene que ver con ello. El plan de racionalización tiene que ver con la mejora de la organización municipal. Ver las necesidades, ver los cambios por hacer, cómo pueden evolucionar de cada una de las áreas, de cada una de las categorías y entonces, por eso en algunas ocasiones, según en qué contexto se pregunte, puede dar la sensación que no se esté elaborando un plan de racionalización. No, lo que no se está haciendo es elaborar un plan de racionalización que vaya o que tenga nada que ver con las primas para dar amparo a las primas de jubilación, que tiene otro debate, que tiene otra situación jurídica y que, como he referido antes, en algunas administraciones sí se ha hecho para satisfacción o respaldo parcial a eso, no es el caso. ¿Aquí de momento no se va a abordar ese tema dentro de ese plan o de esas necesidades? Sí, sí, sí. Sí que se abordará, pero son sus únicas más. Vale. La última pregunta es sobre el concurso de seis puestos de responsables de áreas impugnado por el sindicato ELA en octubre. Nos gustaría saber en qué punto se encuentra el mismo y si se ha redactado algún tipo de informe sobre la posibilidad de prosperar de dicha demanda. Y añado si también se va a ver afectado alguna de las plazas que se sacan en la OPEC que se ha anunciado. No, a ver, estas son plazas de concurso, es decir, dentro de las personas funcionarias de carrera del ayuntamiento, en algún caso podrían incluso ser de fuera del ayuntamiento, pero no, estos puestos que sacan no, porque son todos ellos puestos cerrados únicamente para que puedan concursar personal funcionario del ayuntamiento de Hecho, aunque reduce el universo de personas que puedan concursar, también de alguna forma facilita a que la carrera profesional de quien ha apostado por ejercer su labor profesional y ser funcionario de carrera en este ayuntamiento pueda tener visos de progresar, tal como se acordó en la mesa de negociación en su momento. Los concursos siguen en funcionamiento. De hecho, el concurso para responsable de área de gobierno abierto y modernización, el último día para entregar la memoria ha sido recientemente. El responsable de área o la persona responsable de área de priorificación gestión de disciplina urbanística, el último día para entregar la memoria es justo a comienzos de año. Responsable de área de promoción económica, están con la constitución formal y baremo de méritos y la documentación para la memoria. Bueno, pues sigue en su curso. El responsable de TIC, en breve, a la vuelta de las vacaciones, una vez constituido o hecha la constitución formal del tribunal o de la comisión de valoración, pues empezarán con las pruebas. El responsable de servicios generales en plazos parecidos y la técnico-técnica de régimen jurídico y personal, este está un poco más retrasado. Pero vamos, se sigue funcionando, se sigue gestionando y la parte judicial, pues a quien ha demandado le corresponderá seguir con ello y al ayuntamiento defenderse. ¿Pero ha habido algún tipo de avance en ese proceso jurídico? Yo ahí no la meto. Una vez que está en sede judicial, que resuelvan la defensa letrada municipal, que también se ejerce por personal funcionario público, no está esta realizada, sino que lo hace el ayuntamiento con su propio… Digo, porque eso fue una modificación que se hizo hace tiempo y a la que, bueno, tú particularmente te opusiste y lo denunciaste en tribunales. Entonces, bueno, pues esa se hace ahí y lo defienden y… Yo por aclarar, esa puntilla, aparte de que no es necesaria en este punto porque no estamos pronunciando eso, lo que denunciamos en tribunales no fue exactamente lo que se acaba de decir. Bueno, pero ese acuerdo sí que fue… Pero ese acuerdo que lo contenía… Pero ese acuerdo que lo contenía… …muchos más puntos, entonces pediría que no se falte a la verdad al completo, porque no se fue contra ese punto. Se recurrió al acuerdo… Tú particularmente recurriste todo el acuerdo. Sí, sí, y estuve en ese pleno y lo llevé. Y sé que lo que se acaba de decir no es de todo cierto. Lo que digo es que ese acuerdo contenía eso y tú lo recurriste en su totalidad. La forma de decir que nos estamos oponiendo a que se lleve un servicio desde aquí es mentira. Yo no he dicho eso. Sí, se ha dicho. He dicho que se recurrió y ese acuerdo contenía eso también. Bueno, en cualquier caso, la defensa jurídica se lleva por… La defensa letrada se lleva por personal funcionario municipal y está en sede judicial. No te puedo decir más. Ahí no nos metemos. Cuando se concluya, cuando se sentencie, pues se verá si la sentencia es favorable o es condenatoria. Si es condenatoria, pues resumiblemente se recurrirá, porque seguro que hay contenido para ello. Y si es favorable al interés municipal, pues ya veremos lo que hace la parte demandante. Parte demandante que, por cierto, curiosamente es el sindicato mayoritario y en todo el proceso de negociación no manifestó nada en contra. Vale, gracias. Paola, ¿y se terminan tus preguntas por escrito? Entiendo, ¿no? Vale, Pascado, Galdera y Orión, Bucati. Si no hay más preguntas, daríamos por concluida la comisión. Ivonne. Una pregunta que la he hecho antes en Ciudadanía, pero me han trasladado aquí. Entonces, digo, ya que hemos visto que se hacen… Bueno, que se ha hecho una recepción pública a 20 trabajadores municipales que han de la plantilla de la policía municipal, que parece ser que hay esta recepción y se hacían otros trabajadores municipales, queremos a otros policías municipales en momentos anteriores, sin invitación del resto de grupos políticos que está desinsado, queremos saber… Ah, no es eso lo que te he entendido. Ah, vale, igual te he entendido. Vale, vale, igual te he entendido mal. Entonces, lo que queremos saber es si se van a hacer recepciones también, a partir de ahora por lo menos, públicas en el salón de plenos a todos los trabajadores municipales que se incorporen a este ayuntamiento o incluso a sus organismos autónomos, porque no acabamos de entender el motivo de recibir a unos y recibir a otros. Que recibir a la gente me parece muy bien, pero entendemos que si se recibe a unos, por su condición de policía municipal, si lo que sea, habría que recibir a todos. Entonces, sí está previsto hacerlo. Bueno, al menos las personas que han adquirido la condición de funcionario de carrera en este ayuntamiento, lo que he conocido, han sido recibidas de una manera u otra. Quizá en esta ocasión, para la promoción de la policía, se ha hecho una forma más protocolaria. Se han invitado a todos los representantes municipales o a todos los grupos municipales. Y yo comparto contigo que hay que hacer un esfuerzo siempre por recibir a todas aquellas personas, recibir lo mejor posible y de la forma, bueno, que se sientan desde el primer momento lo mejor integradas posible en este ayuntamiento y sobre todo cuando adquieren la condición de función de carrera. Las integridades, las sustituciones son más complicadas, son múltiples, se superan. En algunos años llegamos prácticamente a los 130, 150 o incluso más. O sea, no lo sé, ahora no tengo las cifras delante. Pero cuando se adquiere la condición de funcionario de carrera en una institución pública, sí es adecuado poder hacer un recibimiento de una u otra forma. De una u otra forma se hace. En esta ocasión o la parte de la policía, pues quizá, no sé por qué motivos exactamente, yo creo que es un tema histórico o una costumbre, puede parecer más ceremonioso. Pero comparto totalmente contigo, yo creo que lo podemos compartir todos, que todo lo que sea mejorar y acentuar la buena reflexión a quien apuesta por hacer su carrera profesional en este ayuntamiento, es un buen dato, así que en esa línea intentaremos progresar. Simplemente quería hacer una matización para que no se considere que es un agravio comparativo. Si en esta ocasión, lo he dicho en la anterior comisión, pero para que quede también constancia en esta, si en esta ocasión se ha utilizado el salón de plenos para dar la bienvenida a las nuevas personas que forman parte de nuestra organización municipal, ha sido fundamentalmente por una situación de COVID. Tampoco es habitual que las comisiones se realicen en el salón de plenos o que cualquier reunión con cualquier sector de la ciudadanía se realicen en el salón de plenos, no con intención de darle la forma de que es una sesión plenaria, sino simplemente que estamos utilizando, y creo que lo conocemos todos, se está utilizando este salón de plenos porque es el que reúne mayor número de aforo posible. Y entonces no se realizó ese acto en la policía, en las dependencias de la policía, como se ha realizado en otras ocasiones, y lo he dicho antes, porque aquí había un aforo mayor que era de 29 personas. Lo mismo que estamos realizando otra serie de reuniones de la actividad municipal en este salón, no por darle ese formalismo plenario, sino porque es la sala más grande que reúne mayor número de aforo. Simplemente quería que quedara bien claro. En cualquier caso, ha sido una bienvenida a un grupo de trabajadores y trabajadoras que a partir de ahora estarán en prácticas y formarán parte de nuestra plantilla municipal. Muchísimas gracias, Kelche. Es que, claro, aquí los matices van por matices, en torno a matices. Una cosa ya va a la otra, ¿no? La cuestión no es si se hace en el salón plenario, lo hemos mencionado anteriormente en el salón plenario, era no, porque habéis dado una respuesta. La cuestión es que se hace un evento protocolario para recibir a una serie de trabajadores municipales y que se invita al resto de fuerzas políticas. Se nos ha informado anteriormente que ese evento protocolario se hacía anteriormente, en el caso de la policía municipal, sin invitar al resto de formaciones políticas. La pregunta, tú has contestado y yo he entendido que te parece una mejora y que se tomará en cuenta lo de hacer un recibimiento a todos los funcionarios de carrera y funcionarias de carrera que se incorporen a este ayuntamiento. Entonces, la propuesta o la pregunta o el ruego, como se le quiera llamar, es que si se va a hacer con ese protocolo, que se haga con el mismo protocolo, adaptándose a las circunstancias de lugar y tiempo de cada momento. Igual hay que hacer uno al año, no tengo ni idea, pero que no se produzca una distinción entre si el que es funcionario de carrera es un policía municipal o es un auxilio administrativo o un auxilio administrativo. Simplemente esa es la cuestión. Daríamos por concluida la comisión de hoy. Muchísimas gracias. 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 Gracias.